Una tartamuda Ella me apuntó con la espada del papá Un milico tartamuda Y el día que fe me acercó Fue albuceándome tan nerviosa He conseguido comprender lo que sentía Yo, 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 solo, que qué quiero decirte Que, que, te, te quiero y que no, no dudo más Yo, 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 solo, que qué quiero decirte Que, que, te, te quiero y que no, no dudo más No tengas miedo de comunicarte Va a ser mejor para los dos Si puedo escucharte sin que me hables Podés mostrarme como sos ¿Qué importa lo que piense el mundo? ¿Qué importa lo que piense yo? Nunca entendí cómo se enamoró de mí Yo era tan poco para una chica así Y sin embargo vino y el día que se me acercó Malbuceándome tan nerviosa Seguí sin comprender lo que decía Yo, 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 su, su, solo, que te quiero decirte Que que te te quiero y que no, no doy más Yo, yo, su, su, solo, que te quiero decirte Que, que, te, te quiero